Mi nombre es María Ángeles y mi libro preferido son Los Pilares de la Tierra, del Ken Follett. Es un gran libro, lo leí hace más de 20 años. Me transportó a la construcción de catedrales, a través de generaciones, padres e hijos. Pero lo más destacado del libro fue que no podía parar de leerlo. Sacaba tiempo de donde no lo tenía. Fue el primer libro que me cautivó. Si tenéis tiempo, bastante tiempo, porque es un libro bastante grueso, como todo lo del Ken Follett, te lo recomiendo. Tenéis que leerlo, es genial.